además vean ustedes cuánto ha trabajado rolling entre primera y segunda agita el rifle el de tercera ya no todo le ponen la roja blanco corta el disparo a Vilez sigue en las bases llenas y el juego 3x0 responde también Yadir Mujica bueno pues encendido Mujica por supuesto que frenaron a pesar de ser blanco ni mucho menos un lance corto con Alex Kemmer era venir al suicidio le ha respondido frente a un pitcher que ha sido hermético hasta aquí van a traer a otro van a traer al zurdo me imagino es lo lógico ahora frente a Ariel para después entonces emprender la marcha con otro lanzador que le camina llega hasta aquí César García creo que esto es lo lo bueno que ha demostrado este equipo de de Matanza ahorita hacía habría que este equipo de